si te gustan las series y las historias del canal te agradecería muchísimo tu suscripción y si es posible un like y compartirlo con otra persona que sabes que le pudiesen gustar este tipo de historias mis dos compañeros salieron de la habitación tan pronto leyeron la nota pero sin embargo yo me quedé un poco más me parecía demasiado extraño que el anciano desapareciese por arte de magia así que empecé a revisar por todos lados me di cuenta de que la habitación estaba predominada por una gran alfombra de color rojo la misma estaba desde la puerta hasta debajo de las camas una alfombra realmente grande teniendo en cuenta que era la habitación de un anciano lo di por obvio porque a cierta edad uno no tiene la misma temperatura corporal pero se me ocurrió la idea de mirar debajo de la misma como era demasiado trabajoso levantar las camas y levantar la alfombra dije a mis dos compañeros que si alguno tenía un cuchillo lo suficientemente bueno para cortar la alfombra ninguno teníamos un cuchillo de ese estilo solamente teníamos cuchillos militares usados para supervivencia y para defensa personal nada que pudiese cortar un material como es la alfombra pero a lidia se le ocurrió una idea quizás en algún lugar donde él guardaba las herramientas habría un cúter un cúter tendría el filo suficiente para poder cortar la alfombra y eso hicimos mientras ellos dos iban al sótano porque recordó a bram que ahí había herramientas yo sin embargo fui arriba para ver si la mujer estaba en el mismo lugar que antes con una linterna en mano miré por el lugar donde le daba al anciano de comer a su esposa tenía el mismo resultado que en la habitación del anciano ya no había mujer alguna este tipo de conducta honestamente no me dio ninguna confianza así que cogí un espejo y lo puse por debajo de la puerta para ver si de alguna manera ella estaba escondida en el techo o en algún lugar detrás de la puerta al fin y al cabo logré sobrevivir al bosque y no simplemente por tener suerte sino por usar el ingenio y este tipo de cosas era algo que me podría esperar de un ser que tenía grandes habilidades físicas por suerte o desgracia la mujer ya no estaba dentro revisé por última vez con la linterna los laterales el techo y el suelo de la habitación sin éxito alguno la mujer se había esfumado igual que el anciano al terminar de hacer esta inspección me di cuenta de un detalle el primer piso que es donde nos encontrábamos tenía una puerta abierta en la misma había gran cantidad de arañazos esa puerta era la puerta de nuestra anterior habitación me di cuenta entonces que lo que estaba en la ventana logró entrar y de no ser por el hecho de haber salido a tiempo habríamos tenido la misma suerte que el desdichado anciano justo cuando me estaba empezando a plantear dónde estaba ese ser que logró obviamente entrar por la ventana y abrir la puerta mis compañeros me empezaron a llamar debajo con cautela acudí a su llamada no sin tener mil ojos por todos lados mirando cada rincón y esquina tanto arriba como abajo de las escaleras antes de llegar a la habitación me di cuenta que la propia linterna reflejaba en el suelo unos pasos esos parecían bajar las escaleras e ir hasta el sótano pero en el sótano se detenían y volvían por el techo lo que sea que fuese que haya entrado por la ventana parecía como si nos hubiese dejado pasar esa noche por alto yéndose por el mismo lugar por el que vino lo cual lo hacía más sospechoso aún tras este extraño suceso volví definitivamente a la habitación donde estaban mis compañeros habían logrado cortar la orfombra y efectivamente debajo de la misma había una mancha negra esa mancha negra parecía ser lo único que quedaba del anciano y eso me hizo pensar en la mujer de arriba antes de subir le expliqué todos mis nuevos hallazgos a mis compañeros los cuales se quedaron igual de sorprendidos que yo en el momento que los descubrí abraham dijo de subir arriba y abrir la puerta no sin antes cerrar nuestra antigua habitación poniendo unas tablas clavadas por sólidos clavos de acero al mirar la habitación de la esposa del anciano teníamos el mismo resultado en medio de la habitación un charco negro quedaba de la mujer nuestra hipótesis era que esos seres al morder e infectar transformar a un humano este no le quedaba mucho tiempo de vida si se pudiese llamar así esto nos generó otra serie de preguntas acaso era porque su naturaleza cambió y se hicieron acuáticos que se ahogaron por así decirlo al estar alejados del mar o simplemente su vida se acortaba por estar infectados fuera cual fuese el resultado no se iba a descubrir quedándonos sentados en ese hostal decidimos mirar las reglas de nuevo y luego mirar fuera vimos que estaba soleado y en ese momento la gente sí estaba en la calle no mucha pero lo estaba con cautela y mirando hacia todos lados la gente hacía su rutina intentaban socializar entre ellos haciendo los quehaceres más simples sacar la basura e intentar coger algún vívere compartiéndose entre sí los pocos que ya quedaban nos fijamos entre todas esas figuras que una destacaba muchos acudían a él concluimos que era alguien de importancia como el alcalde al acercarnos con notoria presencia el hombre nos miró extrañado como si nuestra sola presencia en esa pequeña ciudad costera era algo realmente raro y lo era sois los primeros visitantes que tenemos en cuatro meses dijo este hombre con ojos y voz igual de cansada que el anciano del hostal alargó la mano para estrecharse la abran presentándose como raúl el último representante del ayuntamiento que quedaba con vida siendo irónicamente el concejal de agricultura y pesca comentó que él junto al jefe del departamento de policía fueron los que contactaron con nosotros explicándonos de manera mucho más extendida la versión del anciano y añadiendo sus propios conocimientos personales aquí nos dijo que aparte de las normas que nos dio el anciano había dos reglas más la regla número 7 decía que si los infectados no volvían al mar en un periodo de tiempo de un día estos mueren y se volvían una especie de barro negro testimonio que daba fe del resultado del anciano y su esposa la regla número 8 decían que todos hablaban de ella ante esa descripción tan abstracta empezaron a sacar conjeturas y dudas por todos lados empezaron a mirar las propias leyendas de la ciudad y se dieron cuenta de que había una leyenda que sí era de un ente femenino esa era la de una mujer que fue acusada de bruja la misma maldijo a la ciudad para la posterioridad antes de que se le arrebatase la vida de manera muy injusta la leyenda empezó cuando la mujer empezó a manifestarse a los marineros que volvían de la mar en días nublados y llenos de tormentas de ahí que dijesen las reglas de no salir cuando estuviese nublado esas fueron las conclusiones que sacaron la gente de la ciudad nosotros nos alejamos buscando a otras personas de la ciudad para ver si ellos tenían más pistas el concejal nos recomendó ir al departamento de policía donde podríamos hablar con su jefe nosotros aceptamos esa proposición y nos empezamos a dirigir a donde nos señalizó era el departamento de policía de camino nosotros empezamos a unir cabos sueltos parecía que esta leyenda no era sólo una leyenda dijo abran pero a mí no me terminaba de convencer algo dentro me decía que si esta leyenda formaba parte de las reglas no era el origen y tampoco era lo principal podría ser algo secundario que se aprovechó de ellas para también vengarse lidia no dijo nada aunque parecía ser que no estaba de acuerdo con ninguno de los dos en ese argumento la conversación no llevó a ninguna otra conclusión antes de llegar al departamento de policía los policías parecían estar ya al tanto de nuestra llegada y al llegar nos condujeron directamente con el jefe para ver si él nos podía ayudar de otra manera el hombre se presentó y le dijimos que veníamos por parte del concejal en ese momento un rostro que antes parecía neutral se volvió bastante hostil mirad chicos no tendríais que apuntar siquiera las conclusiones de esas personas son gente que está sinceramente desesperada y buscan el refugio en las leyendas para demostrar su miedo a qué te refieres dijo abran sencillo yo soy uno de los descendientes de lo que ellos llaman brujas concretamente de la bruja no lo era de las leyendas ella tuvo descendencia aunque no en el matrimonio un hombre muy importante en la ciudad la sedujo volviéndola su amante aunque ella no fue satisfecha con ser sólo la amante secreta de él ella quería ser la esposa y viendo que no quería a la misma le pidió el divorcio al fin y al cabo la dejó embarazada él al escuchar eso se asustó ya que no podía dejar a su esposa por mucho que le pareciese interesante su amante se había casado debido a un asunto político para unir las dos familias importantes la región era y es a día de hoy un lugar que en rumanía no está tan desarrollado dijo el jefe de policía no había mejor argumento que acusarla de bruja ya que su oficio estaba relacionado con las plantas medicinales en cualquier ciudad medianamente civilizada podían haberse dado cuenta de que ese oficio era la de herborista un oficio muy noble que trataba el uso de plantas para fines médicos y terapéuticos pero en un momento tan convulso como era ese resultó ser una chispa que desencadenó una marea de odio y un linaje de herboristas tan famoso en la región se convirtió en cenizas pero no sin antes dar a luz como yo te he comentado antes los descendientes nos pasamos generaciones limpiando el nombre de nuestra antepasada lográndolo como podrás ver yo estoy en una posición de mucha importancia en la ciudad entonces que ellos mancillen de esa manera de nuevo la memoria de mi antepasada que lo único que hizo mal fue enamorarse del hombre menos adecuado de ese lugar bueno chicos concluyamos esto si queréis os podéis quedar aquí a pasar las noches y a ver si de alguna manera encontráis la solución a todo esto dijo el jefe de policía con un tono como de disculpa a la vez que reconfortante por decir la verdadera historia de lo que pareció ser la conclusión de los habitantes sin poner en peso la palabra del jefe de policía nosotros estábamos bastante abatidos porque estamos viendo que ningún hilo nos llevó a ninguna parte ese día no sacamos ninguna conclusión eso fue lo que pensó abraham y lidia mientras se acostaban en uno de los cuartos que antes estaba ocupado por un policía aunque yo no quería rendirme hasta que la noche llegase salí de nuevo yo solo esta vez siendo ya cerca de las 7 el sol estaba por ponerse y el clima empezó a no acompañar tanto empezaba a nublarse así que decidí jugármela iba a estar delante de la puerta del departamento de policía estuve ahí una hora entera viendo como rápidamente el cielo empezaba a nublarse un policía aburrido viendo que estaba ahí intentó darme conversación explicándome lo agobiante que era estar en esta situación que antes todo era realmente normal cuando de repente ese sonido volvió el policía no dudó un segundo en sacar su pistola viendo los dos que algo detrás de una de las esquinas se asomaba para vernos era uno de esos monstruos pálidos que se habían transformado que parecía mirar como el cielo empezaba a oscurecerse y yo en ese momento saqué una conclusión parecía como si no pudiese andar a la luz del día normal como si eso no se lo permitiese podría yo añadir eso a las reglas al fin de cuentas estaban realmente incompletas y nos podría salvar la vida este tipo de información pero el policía empezó a temblar parecía que ese ser era conocido para él con voz temblorosa dijo que era su compañero se alejó de mí y fue acercándose al ser diciendo que era su deber quitarle esa maldición a su compañero que era un buen hombre y no se merecía este destino yo le dije que era realmente mala idea y le agarré él se zafó de mí y se fue acercando al ser el mismo viendo que ya estaba todo oscurecido se fue acercando poco a poco a él y estando a una distancia de 10 metros empezó a disparar los disparos hacia el ser demostraron ser eficaces puesto que quedó derribado no sin antes dejar una sonrisa extraña el policía en ese momento no se dio cuenta de qué es lo que pasaba y porque ese ser en su muerte esbozó una sonrisa por desgracia nos dimos cuenta tarde que eso fue una emboscada porque al terminar él de derribar al ser una gran lluvia empezó a caer de manera tan antinatural como el forzado nublar del tiempo y con esa lluvia el destino del policía se selló con un relámpago porque aunque pareciese irreal detrás de ese ser había uno que lo doblaba en altura y en peso que de un manotazo provisto de largas garras decapitó al policía sin siquiera poner resistencia alguna el cuerpo parecía como si hubiese ido a través del aire la mano yo quedé horrorizado ante la escena porque el ser parecía femenino al ver esto corrí hacia atrás dándome cuenta de que un ser se había escabullido detrás mía aullando de una manera terrorífica se abalanzó sobre mí pero tuve la suerte de resbalarme con la lluvia y caer de rodillas el ser cayó por las escaleras del departamento hacia abajo dándome a mi tiempo de poder entrar dentro y en mi miedo y confusión concluí que si la leyenda no era cierta nos habíamos acercado un poco más a resolver el misterio porque creía haber visto a la autora de esas reglas extrañas que no eran traer los mía a los milianos que se habían acercado por miscitos a la modificación reales una fecha externa es de la región de ese gozo como si es un cliente que se había encontrado en la región de ese gozo que se había encontrado en el club de ese gozo de la región y estaba en el cabello, la luna con la zona para